qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo en esta ocasión como no el súper tutorial definitivo para poder liberar piratear o como te salga el ciruelo de llamarlo tu playstation 3 totalmente para novato vale vamos a pasar desde cero de no tener nada a tener prácticamente todo lo único lo único lo único que no vamos a ver en este vídeo es cómo firmar las 14 mil licencias ya que es un proceso bastante largo y si yo lo hiciera el día de hoy pues estaría aquí prácticamente hasta las tres de la mañana entonces lo único vale yo te voy a enseñar prácticamente a todo a tener la tienda de mano a tener el hfw vale a dumpear el idps a tener la tienda que ya te lo he dicho vale a todo menos a licenciar las 14 mil licencias vale a firmarla pero vamos que eso siguiendo el vídeo que está allá en la descripción de éste lo vas a tener todo súper fácil vale así que no te agobie y nada y antes de nada pues darle la gracia a nuestro amigo el calvo vale lo vamos a llamar el calvo pan corbete no te me enfades porque nos ha prestado su playstation 3 super slim para poder hacer todo esto entonces esta consola le he preguntado qué versión tenía y la verdad dice no tengo ni idea la consola la tienen los niños ahí vale y la consola está en la versión 484 para que veis que es cierto veis pan corvo desde aquí pan corbito vale mi amigo el cargo o mi primo bueno prácticamente es medio primo es más primo es súper primo venga vamos a venirnos aquí donde está esto vale ajustes del sistema visión encuentro donde estaba aquí ajustes del sistema información del sistema ahí lo tenemos vale 484 oficial esto para empezar tenemos una consola 484 oficial ya para las primeras preguntas del vídeo tengo 483 tengo 482 tengo 481 si quieres hacer lo que vamos a ver en este vídeo tienes que actualizar a 484 oficial igual que tiene la consola como lo hacemos pues muy sencillo conectando la consola internet a día de hoy la última versión del sistema vale dándole aquí actualización del sistema mediante internet es 484 punto desde aquí tu consola se va a subir a 484 oficial vale el primer paso seguir mis pasos vale 484 oficial el primer paso que sigue pues muy sencillo vale yo lo tengo todo aquí detallado se lo van a descargar fijaros que es más sencillo es que ya no hay nada vale en el mundo tenemos aquí 8 carpetas paso 1 484 oficial ya la tenemos si tú no tienes 484 oficial pues puedes hacerlo mediante la propia consola o metiendo esta carpetita ps3 en un pendrive la cual ya contiene el update vale la actualización oficial 484 simplemente actualizar mediante un dispositivo de almacenamiento como nosotros ya tenemos pues vamos al paso 2 484 h fw híbrido importante obligatorio tenerlo en la consola vale así que qué hacemos entramos dentro y esta carpeta llamada ps3 botón derecho copiar y lo ponemos en un pendrive que este formato que esté formateado en faz 32 en mi caso este de aquí unidad de me voy a asegurar que esté en formato faz 32 vale como veis está en ntfs pensaba que estaba en faz 32 así que por si alguien le falla ya tenemos la primera duda resuelta botón derecho formatear en faz 32 e iniciamos importante tiene que estar en faz 32 vale aquí pues dependiendo de lo grande del pendrive pues va a tratar más o menos venga continuar por eso digo yo voy a tardar mucho en explicarlo pero de verdad que es súper fácil vale yo no voy a ser como otras personas que a veces veo vídeos y es que me vuelvo loco porque no entiendo las cosas no lo entiendo no lo entiendo estoy muy loco venga entramos dentro del pendrive vale vamos a quitar esto de aquí que lo formateado y me sale eso porque tiene estoy usando una tarjeta un adaptador con una tarjeta de psp vale lo que yo estoy usando bueno pegamos la actualización 484 híbrido aquí hay gente que lo ha actualizado mediante directamente mediante actualización del sistema como hemos visto anteriormente vale mediante vendrá y dice que lo ha actualizado yo aconsejo hacerlo mediante recobre vale porque así es seguro sí o sí que te va a funcionar porque hay gente que me dice es que me ha fallado al 20 por ciento que me dice que la última versión está ya instalada porque no lo está haciendo de recobre vale por eso te digo que sigan mis pasos así que nada vamos a esperar un poquito vamos a esperar que esto termine sin cortes y sin cosas raras vale aquí no hay nada de mentiras todo verdad venga ps3 ya tenemos nuestro pendrive que hacemos como no lo conectamos nuestra playstation 3 yo la tengo por aquí vale la conecto vale ahí ahí está ya lo tenemos conectado vale que estaría por aquí por eso digo desde aquí desde actualización del sistema pues le damos a actualizar mediante soporte de almacenamiento y no va a detectar la 484.2 puedes probar a instalarlo desde aquí pero que no no vas a perder nada de tiempo haciéndolo desde recobre vale así que tenemos que entrar en modo recobre como entramos en modo recobre pues muy sencillo vale os lo voy a mostrar también mediante un vídeo así que nada vamos a pasar al vídeo de cómo entrar en modo recobre y para que pueden instalar esta actualización pues bueno chavales como entramos en modo recobre tanto en playstation 3 super el link como en este caso que como una playstation normal una slim pues entra del mismo modo es muy sencillo como veis tenemos la consola encendida vale lo que tenemos que hacer es apagarla antes de nada vale le damos una vez ahí para que la consola se apague nos habíamos quedado vale que habíamos puesto nuestro pendrive en nuestra consola lo seguimos puesto eso es lo de menos lo dejamos puesto ahí está bueno una vez que la consola está apagada pues lo que hacemos mantenemos pulsado el botón power se va a encender la máquina y se va a apagar cuando se apague lo soltamos así que todos tienen que hacer lo que yo ya sea una pc3 slim o super el link como en este caso vale lo mantenemos pulsado de la luz verde que está ahí espero que se vea bien no lo soltamos lo mantenemos pulsado la consola pita de nuevo lo mantenemos pulsado y ahora se va a apagar vale esperamos un poquito sin prisa vale la consola ha vuelto a evitar y se ha apagado que hacemos ahora ahora vamos a mantener de nuevo pulsado el botón ps vale el botón power perdón emitirá un pitido y seguidamente emitirá dos pitidos rápidos pues cuando emita los dos pitidos rápidos soltamos el botón de ese modo entraremos al modo recovery así que fijaros pulsamos a pita de una vez un momentito ha pintado otra vez y ahora ha capitado dos veces soltamos el botón con eso ya estamos en modo recovery así que vamos de nuevo a la playstation bueno chavales pues como veis nos dice que conectamos un mando con un cable usb pues aquí tenemos el cable usb lo ponemos en la playstation y conectamos nuestro mando vale le damos al botón ps tal como nos dice y entre las opciones que hay pues simplemente le damos a actualización del sistema vale con esto un soporte almacenamiento tal 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 etcétera y que pulsemos estar más select pues le damos estar y select y ahora aquí va a comprobar que realmente hay un bueno hay una utilización en el pendrive así que nada vamos a esperar un poquito como veis pues lo ha detectado y simplemente dice que está preparando para actualizar así que de nuevo esperamos otro poquito y ahora nuevamente pues seguimos los pasos vale pulsamos el botón ps para utilizar el mando y aquí pues nada aquí ya simplemente para adelante todo para adelante hasta que la consola pues termine de instalar qué es lo que pasa aquí importante vale esto es súper importante al igual que cualquier otro dispositivo sea un teléfono móvil un pc una playstation 4 una ps vita una nintendo cualquier sistema del mundo que necesite actualizaciones vale igual que cualquiera si durante la actualización del sistema porque se está sobreexcribiendo lo que es la propia consola vale se fuera la luz les apagará la luz desconectamos la corriente se podría dañar el sistema esto que quiere decir pues que podía podría quedar inservible vale a mí personalmente yo he tocado mucha 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 consola y nunca nunca jamás me ha pasado sé de gente que tenía consola antigua consola ya bastante reventada vale que durante la actualización pues sea por lo que sea la consola no ha soportado la sobrecarga o lo que sea y se ha apagado y me dicen a mí después que se me ha roto la consola oye mira eso no es mi culpa mía ni culpa de sony ni culpa de nadie eso es que te ha tocado y ya está pero vamos el porcentaje es mínimo o sea yo espero que no le pasa a ésta si no le voy a tener yo que dar al calvete a pan corbete le voy a tener que dar una una playstation vale la tendré que comprar así que nada chavales vamos a esperar que termine continuamos ya terminó de instalar todo apenas ha llevado nada vale unos pocos de minutos le decimos aquí que sí porque me ha detectado mi cable hdmi y ya está chaval le digo que sí a todo y ya tendríamos estado 484 h fw que significa híbrido vale si no instalas el híbrido no te va a funcionar vale así de sencillo venga así que seguimos ya tenemos el primer paso importante ya tenemos el híbrido ahora vamos a lo fácil vale yo creo que lo más fácil ya tendremos el 484 híbrido no mire y en ajuste el sistema porque ahí no va a poner que tengas 484 híbrido vale te va a poner 484 así que no hay problema siguiente paso volvemos a la carpetita de descarga vale ya tenemos el paso 2 paso 3 para pendrive vale cogemos nuestro pendrive lo pongo por aquí en el pc si soy capaz ahí lo tenemos lo pongo en el pc un momentito que se abra ahí tenemos la carpeta ps3 que hemos pasado anteriormente la quitamos vale estamos grabando a ésta que a veces de verdad que muchas veces no le doy a grabar en medio hablar y cuando termino no he grabado nada venga vamos a poner por aquí el pendrive y esta carpetita por este la pues paso 3 para pendrive cogemos todo archivo lo agastramos a nuestro pendrive vale así de sencillo cerramos pendrive cerramos carpetita volvemos a la playstation 3 cogemos nuestro pendrive y lo volvemos a poner está en esta ocasión aconsejable y más que aconsejable que esté en el puerto más pegado al lector vale tiene dos puertos usb con el que esté más pegado al lector vale lo ponemos ahí y ahora qué hacemos pues ahora lo vamos a hacer súper fácil nos vamos a venir al navegador de internet vale esta consola ya bueno ya tiene juegos que son juegos son juegos de discos me ha comentado que digamos que es una pequeña instalación para que el que vea el juego aquí que no piense que esta consola estado pirateada antes vale estos son juegos originales bueno nos venimos a navegador de internet lo abrimos todos tienen que seguir mis pasos vale poco a poco sin prisa triángulo vale vamos a ver venga un momentito venga a ver si quiere iniciar esta página ahora vale se había quedado ahí como colgado no sé triángulo vale por aquí debajo mía lo voy a poner aquí que todo el mundo lo vea vale triángulo vale inicio hay perdón triángulo herramienta vale página de inicio y le damos aquí a usar página en blanco y le damos a ok nuevamente triángulo vale herramienta eliminar cookies le decimos que si triángulo herramienta eliminar historial de búsqueda le decimos que si triángulo herramienta eliminar caché le decimos que si cerramos navegador para manteniendo pulsado el círculo y lo volvemos a abrir esto para qué lo hacemos para limpiar todo el caché y todos los restos de de cosas que hayan podido quedar si ha estado como no usando el navegador bueno ya estamos por aquí pues vamos a lo fácil vale ponemos esto en grande triángulo vale herramientas perdón triángulo archivo entrada y dirección aquí vamos a poner vale voy a poner este teclado que me gusta más vamos a poner p s 3 con x vale exploit vale no pongáis la e no pongáis exploit vale que no funciona que mucha gente que pone exploit con la cola exploit punto con vale le damos a estar esperamos que entre le damos aquí ok y ahora le pulsamos el select al mando vale para no tener que volver a poner la página manualmente le añadimos a marcadores vale le damos atrás que hacemos aquí vale pues le hacemos un pulsando el botón r3 vales del joystick no venimos aquí donde dice v3 hand tools vale le damos donde dice han instales vale le damos a instales se nos abre una nueva página nos dice que necesitamos una versión 484 h fw que exactamente la que hemos puesto le damos a ok y aquí por defecto te marca el de usb 0 0 que es donde hemos puesto nuestro pendrive y le damos donde dice inicializar can instales vale aquí puede fallar vale si falla simplemente cerraríamos el navegador y volveríamos a entrar en el mismo apartado vale vamos a esperar un poquito ya digo puede fallar si falla pues sacamos el navegador y lo abrimos nuevamente y nos vamos al mismo sitio así que nada vamos pero un poquito inicializando exploit vale una vez que termine esto lo que vamos a tener ya en la ps3 prácticamente libre vale pirateada lista para instalar más cositas y que nada vamos a esperar bueno iba a decir vamos a esperar pero no ha hecho ni falta han instalar inicializado correctamente y ahora le damos aquí a la un han instalado no sé si se ve bien vale ahí está la un han pues le damos ahí la un han instalado han instalado han la ps3 apaga y se reinicia vale aquí mucha gente le falla le dice que ha fallado tarda un rato no pasa nada chavales se cae el navegador de internet volvéis a entrar en ps3 exploit dándole al botón select que para eso lo hemos puesto en marcadores vale y vuelve a dirigirte al mismo apartado vale simplemente cuestión de probar una dos diez cincuenta veces hasta que te funcione si es que no tiene más misterio vale tardo más en explicarlo que en hacerlo ahí tenemos ya tenemos nuestra playstation pulsamos el botón ps vale como veis se ha añadido una nueva opción a nuestra consola administrar archivos pkg siguiente paso vale volvemos a entrar en el navegador de internet ustedes simplemente sigan mis pasos entramos en el navegador de internet le damos al select vale como hemos añadido la página de marcadores le damos a la equi para entrar nuevamente ok y nuevamente aquí arriba donde dice ps3 v3 hand tool perdón le damos ahora a han en hable vale para habilitar el pirateo le decimos ok inicializamos han en hable un momentito esto tarda poco aquí también malas que a veces puede fallar simplemente es cuestión de hacerlo hasta que se inicie el hang vale esto no lo vamos a tener que hacer más si funciona la primera porque yo lo voy a dejar todo preparado no se preocupe vale no se preocupen de nada chavales simplemente tómense su café su cervecita y recordarle que si le sirven mis vídeos de verdad se están ahorrando un dinerito en juego y demás pues las donaciones están activas siempre en todos mis vídeos el primer mensaje que hay en la descripción es mi paypal vale por si alguien pues se siente agradecido pues es una forma de ayudarle vale bueno seguimos en abel hang vale le damos ahí habilitando hang le decimos que sí y ya está chaval ya tenemos el hang habilitado vale que hacemos ahora no vale ya tenemos el hang que hacemos ahora ya tenemos la playstation medio pirateada sacamos de nuevo el pendrive volvemos al pc fijaros que lo estoy haciendo prácticamente sobre la marcha estamos haciéndolo súper rápido quitamos estos archivos que tenemos ahí es que sí vale y que hacemos en la carpetita vale ya hemos puesto paso 3 para pendrive paso 4 tienda de manu 2.2 que es la nueva actualizada vemos un archivo en formato pkg llamado hantel box mod 2.2 si quizás está viendo este vídeo dentro de unos meses pues puede ser que a día de hoy la tienda hantel box que exista vale si está bien este vídeo sea otra o incluso hayan sacado un método más fácil de piratearlo eso tienen que comprenderlo también vale copiamos esta tienda que tiene 200 megas vamos a tardar un poquito más volvemos a nuestro pendrive botón derecho pegar vale la pegamos ahí y mientras se pega vamos a ir de nuevo a la playstation 3 vale la tenemos por aquí y vamos a ir al navegador nuevamente vale navegador de internet vamos a ver tenemos que habilitar el de book pkg vale muy sencillo pulsamos el ps3 exploiting aunque nuevamente nuevamente nos venimos aquí a la opción v3 antors vale y le damos a de book pkg en hable para que para que hacemos esto nano pues para que nos deje instalar el pkg que vamos a instalar a continuación la el cual contiene vale todos los juegos en la tienda de manuales yo creo que es la famosa tienda de mano inicializamos handbook pkg en hable y lo mismo digo esto puede fallar simplemente cierran el navegador y lo vuelven a abrir vale vale exploit inicialización progreso 5% así que nada venga vamos a esperar un poquito a ver si esta vez va más rápido vale progreso 10 pues nada vamos a esperar chavales bueno chavales si vemos que tarda mucho vale consejo vamos a apagar y encender la consola nuevamente botón ps apagamos el sistema y le decimos que si vale no pasa nada vale yo cuando tarda mucho así es porque ya prácticamente no va a funcionar por eso me gusta apagar la encenderla estoy viendo el led de la consola está parpadeando en verde ya está rojo vale la enciendo nuevamente no vamos a hacer ningún corte ni nada y ahora nuevamente lo que vamos a hacer directamente es ir al navegador y habilitar de book pkg sin ni siquiera habilitar el jamba de que puede ser que por eso haya fallado pero ustedes simplemente siguen mis pasos y le funciona bien y si no pues apaguen y enciendran vale bueno el pendrive está por aquí abajo debe de haber terminado ya vale ya está por ahí mientras lo hacíamos ya ha terminado pues nada lo que hacemos ahora nuevamente vamos a encender el mando vale nos venimos al navegador de internet esperamos un poquito vale esperamos ahí le damos al select para ir a la página que hemos visto anteriormente ok volvemos a venir aquí a pc3 hand tools de book pkg en habler le decimos ok inicializar handbook pkg y vamos pero un poquito a ver si ahora vamos rápido bueno como veis pues nuevamente aquí ya tenemos handbook pkg en habler vale esta vez no he reiniciado simplemente me esperado le damos a en hable de book pkg para que habilite para que podamos instalar este pkg le decimos que sí una vez que ha salido de ahí cerramos el navegador ahora que hacemos nuestro pendrive lo ponemos nuevamente en nuestra consola vale ahí está lo ponemos donde sea ahí pero un momentito ahí está ya lo tenemos puesto y ahora pues como hemos habilitado la opción para instalar ese pkg le damos a administrar archivos pkg vale instalar archivos pkg bajamos donde dice directorio estándar que tenemos anto el box mod 2.2 le damos a la x y si hemos habilitado el de book pkg no vamos a tener problemas si no habilitar el de book pkg cuando instales esto te va a dar un error vale así que nada son 200 mega va a tardar un poquito así que ahora volvemos y una vez que ha terminado de instalarse pues le damos atrás y ahí tenemos vale la nueva tienda de manu aconsejable en este punto vale reiniciar la consola vale yo lo aconsejo apagamos y encendemos vale ya estamos acabando chavales ya estamos acabando prontito 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 vale daros cuenta yo soy el niño del vale digo valen los vídeos al menos 78 mil veces vale pero nada es una es una coletilla como le decimos que tenemos por aquí vale un deje que le dicen un deje una coletilla porque decimos vale cualquier cosa dice vale o todo vale venga seguimos por ahí ya tenemos la tienda de manu le tenemos la tienda y qué pasa ya no tenemos que volver a entrar más en internet en este punto importante cada vez que apagamos y encendemos la consola vale siempre 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 tenemos que habilitar el gen vale como lo hacemos pues aquí en handlebox mod 484 vale vemos varias opciones la que a nosotros nos interesa de primeras es donde dice exploit para 483 484 vale donde tenemos hang en hablar sin conexión que esto es siempre 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 que hacerlo o en hable de bus pkg esta opción que pues esta opción es lo mismo que hemos hecho anteriormente si tú te encuentras algún pkg que te digan o que tú leas de donde lo descargue este pkg solamente se puede instalar habilitando el de bus pkg pues ya sabes que aquí lo tienes también no tienes que irte a la web nosotros lo que nos interesa es hang en hablar sin conexión siempre que apagamos encendemos la consola hang en hablar sin conexión le damos ok vale como digo ya no necesitamos más volver a entrar en ninguna página de internet vale así de sencillo chavales ya más habilitado el hang ya si tuviéramos juegos piratas lo podemos descargar vale que más nos interesa de aquí en este punto que hemos habilitado el gen vale pues dentro de handlebox modo mod 484 vale la versión 2.2 dentro de todo lo que hay tenemos una opción que se llama contenido externo dentro de este contenido externo tenemos temas juegos playstation network de europa de eeuu dlc es juegos psx ps2 que no funciona los de psv tampoco los de psx tampoco manu está trabajando en ellos mods etcétera vale pues aquí ustedes ya en este punto pueden descargar cualquier juego aunque aún recuerden no le van a funcionar hasta que hagan los de las 14 mil licencia vale por ejemplo juegos psn europa le damos a la y a la x perdón he dicho a la y y aquí tenemos juegos vale ordenados alfabéticamente no están todos lógicamente para descargarlos muy sencillos te ponen encima de un juego vale le damos a la x le damos a la x dice que tenemos que descargarlo le damos a la x y aquí pues va bastante rápido vale yo esto me gusta mucho este método porque por ejemplo pongo un juego que me guste no sé un ejemplo battlefield 4 que tiene 8 gigas 10 gigas pues le doy a la x me voy a tomar un café y me olvido y cuando vengo está el juego totalmente instalado en mi consola vale y la verdad es una cosa para mí muy muy cómodo porque no tienes que estar buscando por internet pasarlo un disco duro etcétera 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 vale digamos que hasta aquí estaría ya la play prácticamente pirateada a falta de licenciar las 14 mil licencia vale de firmarla vale esperamos un poquito se está instalando y ya por último vale por último lo que te voy a enseñar es a dumper arto y dps porque te va a hacer falta para para cuando quieras licenciar las 14 mil licencia vale licenciar las 14 mil licencia firmarlas con tu nombre vale es muy sencillo ya tendríamos nuestro juego instalado pero no se puede iniciar porque no tenemos la licencia que hacemos pues con el pendrive puesto la consola que lo sigo teniendo por ahí no le quitado vale nos venimos por última vez al navegador para coger y sacar un doom de nuestros datos para que podamos firmar vale entramos en el navegador pulsamos el select pc 3 exploiting team vale que lo hemos puesto en favorito volvemos aquí a v3 hand tools y le damos a donde dice a 7 y dps dumper vale le damos a la equis antes de nada perdón antes de nada tenemos que activar nuestro sistema antes de nada vamos a olvidar este punto un laxu mental vale antes de nada tenemos que tener una cuenta lógicamente porque cuando tenemos una cuenta y la activamos no crea los archivos necesarios para poder de un pear como hacemos eso pues ponemos cualquier cuenta nos venimos administración de cuentas y activamos nuestro sistema como principal vale le damos activación del sistema sistema ps3 le damos a juego activamos el sistema y ya está ya con esto se han creado los archivos necesarios ahora sí vale ahora volvemos al navegador donde nos habíamos quedado vale 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 pulsamos el select pc 3 exploiting ok volvemos aquí nuevamente v3 hand tools a 7 y dps dumper le damos ok le damos ok inicializamos a 7 y dps dumper importante tienes que tener cuenta porque aquí hay mucha gente voy a decir es que a mí no me sale es que a mí me falla es porque tu consola no está activada vale no está activada o no tiene una cuenta por eso os dejo los pasos como yo digo paso para que todo el mundo lo entienda tu perro tu gato tu canario tu tortuga hay gente que le gustan las tortugas odio las tortugas pablo te gustan las tortugas a mí tampoco me gustan las tortugas y aquí vuelvo a decir lo mismo por 20 bella o yo que será a veces que lo dicho si no funciona o sea si te da un error de que ha tardado mucho que ha fallado cierra el navegador y lo vuelves a abrir vale así que nada vamos a esperar otro poquito bueno si vemos que tarda no pasa nada chavales simplemente es cuestión de esperar y probar vale lo digo porque aquí puede ser que tarde un poquito más de lo normal vale simplemente hay que tener paciencia como veis ha fallado no pasa nada vale como estamos en esta página si quieren en este punto le damos al select y esta misma página le añaden marcadores vale que sería la de ps3 han act y dps dumper cerramos el navegador por completo vale cerramos el navegador lo abrimos nuevamente y vamos a volver a limpiar caché y eso vale caché y eso venga esta play 3 la tiene mi primo pan pan corvette un poco lista de papeles va muy lenta y eso que tiene un disco duro recién puesto triángulo herramienta eliminar cookies le decimos que si triángulo herramienta eliminar historial de búsqueda le decimos que si triángulo herramienta eliminar caché le decimos que si cerramos el navegador por completo lo volvemos a abrir hemos limpiado todo para que no quede resto de nada le damos al select y automáticamente vamos a la página de ps3 can que acabamos de poner en favorito le decimos ok nuevamente inicializar debemos de tener un pendrive en el de usb 0 en el usb más pegado al lector inicializamos ahora como habéis visto va súper rápido vale simplemente era cuestión de hacer eso pero no voy a cortar vale no voy a cortar y voy a dejar sólo lo fácil voy a dejar los fallos también por si a alguien le pasa que vea que tiene solución vale dumpear a 7 dad te damos ahí dumpeando archivos y ya está chavales vale como vemos ahora voy a coger el pendrive que yo tenía puesto lo ponemos en el pc y vamos a ver vale que aquí automáticamente ya nos ha creado un archivo ac td y dps que hacemos con esto lo quitamos de nuestro pendrive lo cortamos lo llevamos a nuestro pc creen una nueva carpeta vale y lo guarden vale yo poner aquí y dps calvo de mi amigo calvo de mi primo el calvo que tiene menos pelo que el hecho de una muñeca pegamos ahí vale ahí tenemos eso ya para cuando hagáis el vídeo de las 14.000 licencias ya tenéis vuestros archivos que es lo que queda por ahí no que es lo que queda bueno pues ya hemos hecho todo vale nos queda opcional el nuevo gen que salió hace unos días y última vamos a hacerlo también vale como vemos paso 7 opcional nuevo gen mayo 2019 abrimos tenemos dos archivos pkg botón derecho copiar los llevamos a nuestro pendrive cogemos nuestro pendrive quitamos ya la tienda de mano que la tenemos instalada botón derecho pegar y pegamos estos dos pkg también hay uno que tiene bastante tamaño unos 200 megas y que nada vamos a esperar otra vez y una vez que se ha copiado pues nada chavales volvemos a la play y como digo esto es opcional vale esto ya es opcional pero este sería el nuevo gen que te permite instalar multiman aunque de momento falla bastante tanto tanto el gen este nuevo vale como el multiman pero si los quieres probar bueno qué hacemos ahora tenemos nuestra play pirateada nuestra tienda etcétera pues vamos a instalar lo nuevo que hay muy sencillo volvemos a navegador de internet vale volvemos a la página anterior le damos al select volvemos a la página pc 3 exploit team le decimos ok y venimos donde dice pc 3g le damos donde dice en abel hang pkg blink le damos ahí en abil hang y montando flash le decimos que si ya lo ha hecho y que hacemos ahora cerramos esta página nos venimos de nuevo al aquí administrar si vos pkg porque hemos puesto los pkg ya estos nuevos pkg le damos aquí a instalar archivos pkg directorio estándar y lo primero que vamos a instalar es el pc 300 y signet punto pkg le damos a la x y lo instalamos vale 183 megas se va a demorar un poquito esperamos nuevamente una vez que ha terminado pues vamos a instalar el otro pkg vale administrar su pkg instalar archivos pkg directorio estándar y nos queda el gen offline instalar hdd si ya no estaba muy rápido se ha completado la instalación le damos atrás y apagamos y encendemos nuestra consola para que nos aparezca el nuevo icono de g vale tengo la consola por aquí me espero escribiendo el led que está verde se ha puesto rojo lo enciendo vale no me gusta tener así pantallas negras tantas pantallas negras pero bueno el negro un color bonito también de verdad venga de pablo te gusta color negro un poco verdad bueno un poco no nos pablo no le gusta color negro venga tengo la yu walkie por aquí atrás pues ya tenemos la playstation 3 iniciada tenemos han tenemos la tienda de manu vale tenemos han offline y ya tenemos una nueva opción vale aquí importante vemos que los iconos se han puesto de color rojo no pasa nada hay gente que no le gusta no pasa nada vale lo digo lo mismo que en el vídeo anterior yo creo que este nuevo sistema lleva algo de rebus va de alguna implementación del método de rebus y por eso los iconos de rebus son de color rojo venga seguimos para tenemos aquí una opción de gente de en abel gen vale esta sería la opción nueva que es en abel g puesto para instalar hombre o por eso se llama h en vale hombre o en hable qué tipo de hombre o pues por ejemplo se en hable multiman juego en formato carpeta etcétera todo eso simplemente vayan a mis vídeos anteriores de estos días atrás que está todo vale multiman como instalar juegos en ntfs etcétera vale que hacemos ahora pues ya que estamos aquí está damos multiman que sería el último paso que yo voy a hacer vale metro pendrive aquí nuevamente en el pc esperamos que se inicie quitamos ya estos dos y nos queda el último paso vale yo digo que estos son opcionales paso 8 opcional multiman 2019 botón derecho copiamos vale vamos al pendrive que está por aquí botón derecho y pegamos esto sería ya lo último ya vale ya estamos acabando ya estamos acabando vale ahí tenemos pues vamos de nuevo a la play le ponemos nuestro pendrive y esto pues lo mismo vale aquí pues podemos iniciar el hang o podemos iniciar el que vale pues iniciamos por ejemplo vamos a iniciar el hang para poder instalar el pkg así que venimos ante el box mod exploit 483 484 hang en aves sin conexión offline vale creo que era esto si no si no es esto era ejemplo vamos en lo de menos esto tarda cuatro segundos le decimos que si vamos a probar si nos deja instalar el multiman que ya es que son tanto pkg y tantas cosas quizá lo que ya la cabeza la tengo loca venga administrar si vos pkg instalar archivos pkg directorio estándar multiman vale no nos deja no pasa nada habilitamos en abel gen aquí se puede pillar muchas veces se queda pillado hay gente que dice es que se pilla bastante el gen es que me cuelga la consola bueno es una cosa muy nueva y de momento si vale se cuelga cerramos el navegador y ahora vamos a ir nuevamente administrar su pkg instalar directorio estándar multiman vale y ahora así chavales vale pues entonces ya tenemos claro que para instalar cualquier hombre vale cualquier aplicación iris más últimas en en hable etcétera siempre hay que habilitar el gen pues nada chavales ya tenemos última si apagamos encendemos la consola vale si no vamos a entrar al multiman simplemente vamos a jugar a los juegos descargados habilitamos el gen vale desde aquí el ham perdón el hang desde aquí pues exploit hang en hable sin conexión si queremos utilizar multiman etcétera 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 habilitamos el gen cuando ya lo tenemos habilitado el icono se queda dando vuelta vale esto es importante saberlo ya lo tenemos habilitado y podríamos entrar en última en una playstation 3 super el link sin ningún tipo de problemas como os digo simplemente tendrían que mirar mis vídeos atrás donde os enseño a instalar multiman cómo funciona multiman etcétera 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 vale yo os digo esto es una súper novedad poder instalar multiman en una playstation 3 super el link es una pasada y se comporta igual que con cualquier custom firmware lo que sí es verdad que hay muchos juegos que a día de hoy aún fallan daros cuenta que esto lleva apenas tres días lanzados y esto pues se va a mejorar seguro vamos súper seguro de quitarle voz a esto y nada aquí tenemos multiman vale refrescamos a ver si hay algo aquí dentro aquí no debe de haber nada vale nada de nada como veis no tenemos nada aquí tenemos multiman ya lo voy a poner en español ya que estamos por aquí y yo creo que nada más chavales lo que me queda hacer hincapié en deciros que vale cuando iniciemos el juego iniciamos la consola si vamos a jugar se implementa juegos que tenemos instalados ya vale en el menú habilitamos el hang si vamos a hacer uso de multiman y cargar juegos como última habilitamos el gen y en este punto ya vale como hemos sacado el idps pues nos quedaría firmar nuestra licencia para que estos juegos que hemos descargado desde la store de manu funciones como hacemos eso pues en la descripción del vídeo ya tienen vale ya tienen el link hacia el vídeo pero fiaros que sencillo nos metemos en youtube y buscamos firmar 14.000 nano speed game vale puesto firmar pues sería este vale de hace un mes el más nuevo vale firmar 14.000 licencias aún más fácil para ps3 vale simplemente como ya tenemos el idps que os he enseñado a sacarlo siguiendo este vídeo le van a poder firmar todo y cada uno de las licencias luego de luego una vez que acabe esto simplemente vean el vídeo os va a crear un archivo pkg ese pack en ese pkg lo instalan en vuestra consola habilitando el de book pkg importante lo instalan y una vez que está instalado wala chavales ya tendrían acceso a todos y cada uno de los juegos temas dlc que haya el actor de manual es importante así que nada el último paso lo dejo de mano ustedes firmar 14.000 licencia y ya con esto y un bizcocho tendríamos todo preparado vale así que nada chavales espero que le haya servido todo súper claro un vídeo largo pero súper importante vale yo creo que más corto yo creo que sería enredar a la gente y que la gente no lo entendiera bien así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós